Como se puede apreciar en las imágenes, la referida vía se torna intransitable, sin contar con la acumulación de agua que se ha generado debido a los grandes cráteres. La situación de la vía es deplorable, ya que son varios los hoyos llenos de agua en una misma área, razón por la que se dificulta el tránsito de vehículos y motores en la zona. Residentes en la zona fuera de cámara hicieron un llamado al alcalde Santos Ramírez a que por favor se dirija a la zona en procura de buscar una solución ante este problema que ha provocado algunos accidentes de tránsito, especialmente en horas de la noche.